Fue presidente del Nasdaq, pertenecía a la alta sociedad neoyorquina, era un gran filántropo y ocasionó uno de los mayores fraudes de estilo piramidal de la historia. Hola, ¿qué tal? Los saludos, soy Ángelo Rico, director de Experium, y esta historia no te la puedes perder. Bernard Lawrence Madoff, o Bernie como le decían sus conocidos, nació en Queens, Nueva York, el 29 de abril de 1938. Protagonizó la mayor estafa, de estilo Ponzi, de todos los tiempos. Esta estafa duraría cerca de 20 años. Entre sus víctimas se encuentran algunas de las personas y de las instituciones financieras más ricas del mundo. Todo comienza en 1960, cuando crea su propia correduría bursátil, llamada Bernard Madoff Investment Securities, cuando solo contaba con 22 años. Esta compañía se convertiría en leyenda al ser una de las cinco firmas bursátiles impulsoras del índice tecnológico Nasdaq en sus comienzos. Este protagonismo llevó a Bernard Madoff a convertirse en el presidente de la junta directiva del Nasdaq y en su director del mercado de valores. El índice tecnológico Nasdaq es una de las bolsas de comercio electrónico de acciones más importante del mundo, junto al índice industrial Dow Jones y al estándar Ampours 500. Llegar a ser el presidente del Nasdaq será parte fundamental de esta historia, por el prestigio que esto representó, convirtiéndolo en una de las figuras más relevantes de Wall Street. Sus operaciones en Wall Street eran las más frecuentes que se pueden realizar en los mercados financieros, actuando por ejemplo como market maker de acciones a través de su casa de bolsa, donde estaban la mayor parte de sus empleados, y como gestor de fondos de inversión y hedge funds, a través de su área de Investment Advisor, donde se concentraría toda la estafa. ¿Qué es una correduría bursátil? Son los intermediarios de los mercados financieros, encargados de ejecutar las órdenes de compra y de venta de sus clientes, de todo tipo de activos financieros. ¿Qué es un Investment Advisor? Es un área encargada de invertir el dinero de los clientes, pero tomando decisiones propias, y no órdenes de los clientes. En el caso de Madoff, solo podías invertir dinero a través de él, utilizando su área de Investment Advisor, si eras rico o si eras un gran banco o una institución financiera. La compañía de Madoff recibía el dinero de sus clientes, particulares, aseguradoras, bancos, fondos de inversión y hedge funds, y los invertía en acciones y en opciones de compra sobre acciones. Una estrategia que según él le había permitido otorgar rendimientos anuales entre el 10 y el 12%. Por lo menos esa era la promesa y no eran rendimientos exagerados. El problema con Madoff es que él no invertía todo el dinero, únicamente invertía una pequeña parte. La pregunta es, entonces, ¿cómo obtenía los rendimientos si no invertía? Madoff utilizaba su reputación como expresidente del Nasdaq para lograr dos cosas. La primera, que los clientes actuales invirtiesen más dinero, y que al mismo tiempo no retiraran dinero. Lo segundo que lograba era conseguir nuevos clientes, utilizando su prestigio y reputación al máximo. En el caso de Madoff, su reputación era tan alta que había lista de espera para entrar a su fondo, y el solo hecho de tener dinero no te ofrecía acceso directo a invertir con él. Tenías que recibir invitación. En este sentido, su forma de operar es el de un esquema Ponzi tradicional. ¿Pero qué es una estafa Ponzi? Es una estructura que paga los rendimientos de unas supuestas inversiones con el dinero del propio inversionista o con el dinero de nuevos inversionistas. El esquema Ponzi en general tiene las siguientes características. La primera, ofrece altos beneficios a corto plazo. La segunda, la obtención de estos beneficios no está bien documentada. No se entiende muy bien de dónde sale el dinero. La tercera, está dirigida a un público con bajos conocimientos financieros. Aquí hay una pequeña pega que más adelante comentaremos. La cuarta característica, es que generalmente un único promotor o una única empresa es el que captura a nuevas personas. La quinta característica, es que no se encuentra registrado ante el regulador. Es una compañía fantasma, es ilegal. Y la sexta, carece de una auditoría de confianza. Observen que en el caso de Madoff, los retornos que ofrecía no eran exagerados, no eran demasiado altos, únicamente entre un 10 y un 12% y este retorno en bolsa es bastante normal. Su verdadero problema es que nunca obtenía rendimientos negativos y esto es imposible. Otra diferencia con Madoff es que sus clientes tenían altos conocimientos financieros. Eran empresarios, bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fondos de inversión y hedge funds. Y su compañía si era vigilada por la SEC, que es el regulador bursátil en los Estados Unidos. Esto nos lleva a comparar la estafa estilo Ponzi con la estafa piramidal. Tanto en un esquema Ponzi como en un esquema piramidal, mantener la estructura depende de que los clientes actuales no quieran retirar todo el dinero al mismo tiempo. Como de atraer a nuevos inversionistas, a nuevas víctimas. Las diferencias son las siguientes. Primero, en el esquema Ponzi, una única persona o empresa es quien atrae a los nuevos inversionistas. En una pirámide se pagan comisiones a otras personas para que traigan a más gente. Así que ya sabes, si estás en algo donde te pagan por meter gente, estás en una pirámide. Segunda diferencia, el esquema Ponzi generalmente declara basarse en un método confidencial de inversión o basarse en contactos poderosos o en información privilegiada. En el caso de una pirámide, se le dice abiertamente a las personas que ganarán dinero si traen a más gente. Tercera diferencia, el esquema Ponzi se basa en el prestigio de su creador y por esto suelen durar más tiempo que una pirámide. Ya que con su prestigio, el reclutador logra que los clientes actuales reinviertan el dinero y que además no retiren el dinero. Las pirámides son más frecuentes entre estratos sociales bajos. Los esquemas Ponzi son más frecuentes en estratos sociales altos. En este sentido, Bernard Madoff utilizó su prestigio para alargar en el tiempo su estafa casi por 20 años. Hasta que llegó el año 2008, año de la peor crisis financiera y económica en 80 años. No una, sino las dos variables clave del esquema Ponzi se vinieron en contra. Los clientes actuales no quisieron reinvertir el dinero, pero además querían retirar todo el dinero. Era lógico, cuando la bolsa cae, todo el mundo necesita efectivo para reforzar sus posiciones apalancadas y sus inversiones en otra parte. Al mismo tiempo, también es lógico, en el momento del pánico bursátil es difícil encontrar nuevas personas que quieran invertir. En algún momento de finales del año 2008, Madoff Investment enfrentó retiros por casi 7 mil millones de dólares. Y su saldo en efectivo era de solo 300 millones de dólares. Cuando sintió que el final se acercaba porque los clientes querían sí o sí el retiro de su dinero, decidió repartir bonos entre sus empleados y sus hijos por un valor aproximado a 100 millones de dólares. A sus hijos, que supuestamente no sabían nada de esta estafa Ponzi, los números no les cuadraban. ¿Cómo era posible que repartieran bonos de esa magnitud en un momento en el cual el sistema financiero estaba colapsando? Ante esta pregunta, Madoff se destapó y les confesó que llevaba 20 años operando como Ponzi y que todo era una estafa. Allí mismo los hijos llamaron al FBI y esa misma noche, Bernard Madoff, el 29 de junio del año 2009, un juez federal lo condenó a 150 años de cárcel. Podrá salir el 14 de noviembre del año 2139. Muy bien, hemos llegado a la parte más importante de este video, a las conclusiones y a las reflexiones. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta situación? ¿Qué es lo que podemos aprender para protegernos de los ladrones, de los estafadores y de los vendedores de humo? Pero para tener un enfoque completo, lo veremos desde dos puntos de vista. Desde nuestro punto de vista como ahorradores, como inversionistas o como personas que queremos obtener un mejor rendimiento por nuestros ahorros, por nuestro dinero. Pero también lo veremos desde el punto de vista de delincuentes como Madoff. Entonces, lo primero, lo más importante es que nosotros comprendamos claramente cómo funciona un esquema Ponzi, cómo funciona un esquema piramidal. Por ejemplo, si tú estás metido en algo por lo que te pagan por meter gente, tú ya sabes que muy probablemente estás en una pirámide y que cuando ellos caigan, caerán contigo y destrozarán tu reputación. También es importante que comprendamos cómo funciona un esquema Ponzi. Una señal de alerta es cuando te ofrecen elevados rendimientos o elevadas rentabilidades por nuestras inversiones o incluso si los rendimientos no son exagerados. Pero no es fácil de comprender cómo ganan el dinero o la forma en la cual ganan el dinero, no está bien documentado. Muy probablemente estamos metidos en algo muy raro, en algo turbio. Seguramente estás metido en un esquema o en una estructura Ponzi. Y aquí se me viene a la mente una señal de alerta que nosotros siempre deberíamos valorar y que siempre deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, cuando un banco nos ofrece rendimientos por los depósitos o por las cuentas de ahorro muy superiores a las que ofrece el resto del mercado o a las que ofrece el resto de bancos, esto probablemente es una señal de alerta. Cuando un banco ofrece rentabilidades por nuestro dinero muy superiores al mercado, seguramente es para reforzar su posición de liquidez a través del aumento de sus captaciones o a través del aumento de su fondeo. Seguramente su posición estructural, su posición fundamental ya está comprometida y la mejor decisión que podemos tomar en ese tipo de situación es alejarnos de ese banco. Ahora, desde el punto de vista de Bernard Madoff, la historia tiene un final muy triste. No solo porque él haya sido sentenciado a 150 años de cárcel, nunca volverá a salir a la calle, sino porque dos años después de ser arrestado, su hijo Mark Madoff se suicidó. Se suicidó por la situación que estaba viviendo, por el desprestigio, por el acoso, por todas las cosas malas que ellos mismos habían provocado. Y unos meses después, muere de cáncer el segundo hijo de Madoff y él ni siquiera se pudo despedir. Esto sin tener en cuenta a toda la gente que perjudicaron, de toda la gente que perdió sus ahorros, de toda la gente que quedó directamente en la calle. Muchos de ellos se suicidaron. Por ejemplo, está el caso del aristócrata francés Thierry de Villuchet. Alguien que perdió todo su dinero. Perdió todo el dinero de su familia, todo el dinero de sus amigos, todo el dinero de sus conocidos. Lo perdió absolutamente todo. Se suicidó apenas una semana y media después de ser arrestado Bernard Madoff. La pregunta es, ¿hacer todo lo que hizo valió la pena? Desde mi punto de vista, todos los delincuentes, especialmente los delincuentes de cuello blanco, todos los estafadores, todas las personas que han intentado o que han robado el dinero de otros, todas las personas que se han aprovechado de la confianza de otros. Todas estas personas están en prisión, están pobres o están bajo tierra. Por lo cual, actuar como un delincuente no vale la pena. Muy bien, hemos llegado al final de este capítulo de nuestra nueva sección, Invertir Aprendiendo. Todos los domingos contaremos una nueva historia. El objetivo principal es que todos tengamos la oportunidad de aprender de la experiencia, de aprender de los grandes casos de éxito financiero, pero también de los grandes casos de fracaso financiero. Si no te quieres perder ninguna de nuestras actualizaciones, te sugiero tres cosas. La primera de ellas, hacer clic en me gusta de este video. La segunda, suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Y la tercera, hacer clic en la campanita que encontrarás enseguida del botón de suscribirse. De esta forma no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también que desde ya puedes acceder a nuestro seminario gratuito para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Muy bien, me despido. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!